Música Hola bienvenidos a Dulzuras de Sabor En este video les mostraré como se hace la salsa para rellenos o envueltos o incluso para espaguetis y albóndigas Así que en una plancha ponemos tomates, chile de verdura, ajo y cebolla Y si lo quieren picante entonces le ponemos chile picante Y una vez ya estén asados los ponemos en la licuadora Ponemos también asar la semilla de maní y la semilla de ayote Y luego que ya esté asado lo vertemos en la licuadora Y luego ponemos asar la semilla de ajonjolí Ojo, esta semilla se asará muy pronto así que estemos muy pendientes Y luego que ya esté asado lo vertemos en la licuadora Le agregamos también sal y orégano y agua Y opcionalmente le podemos agregar pasta de tomate para que esté más espesa y con más sabor la salsa Lo licuamos muy bien y lo vertemos en una olla para que hierva Le agregamos pimienta molida y más sal si es necesario Ya si hacemos otra receta y hacemos esta salsa entonces lo verteremos en el recipiente correspondiente Ya más adelante les mostraré otras recetas donde estaré usando esta salsa Espero les haya gustado este video así que déjenmelo saber con un like Y no olviden de suscribirse si aún no lo han hecho Y les invito a que me sigan en mis redes sociales Aquí en la caja de información les dejo los enlaces a ellos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!